... Roger Mendoza, presidente de la Candelaria. Señor Roger, usted lo hemos visto en la Policía Nacional de Perú. ¿Está haciendo algún trámite? Sí, justamente estoy presentando un documento en donde solicito cumplir las reglas del tránsito en este asentamiento humano de Candelaria. En varias ocasiones hemos conversado con los dirigentes de la empresa que tienen esta ruta y lamentamos, la verdad, que los conductores, algunos no tienen ni verbete, circulan a una gran velocidad y al mismo tiempo no están utilizando las dos vías. En esta avenida arenal hay dos vías, una que está asfaltada y la otra por asfaltar. ¿Qué es lo que están haciendo estos conductores de esta empresa que van a...? Exclusivamente la empresa Pampa Libre, porque el nuevo Pampa Libre al menos respetan, pero la empresa Pampa Libre está infraccionando frecuentemente, faltando respeto a los pasajeros también, están conduciendo, utilizando una sola vía, doble sentido. Desde aquí yo hago una denuncia pública a los dirigentes de esta empresa, al menos que respeten a los transmitentes, porque por cualquier momento puede ocasionar un accidente. Entonces estoy presentando hoy día a la policía, ojalá que el comisario haya conversado del tránsito y ojalá que haya un efecto. Lo que nosotros pedimos es que los conductores sepan respetar las reglas del tránsito y también pueden ocasionar en cualquier momento un accidente y esto va a traer problemas posteriores. Gracias por ver el video.